¡Ey! Quisiera saber cómo estás Quisiera saber con quién estás Quisiera saber cómo estás Quisiera saber con quién estás Quiero abrazarte mi amor Pero no puedo porque no estás Quiero abrazarte mi vida Pero no puedo porque no estás ¿Dónde están las chicas? ¡Chicas, un grito! ¿Cuánta cervecita? ¿Cuánta gente alegre se encuentra? En esa bonita noche Bainando, gozando Tira palmas arriba La manito para arriba Manos arriba La manito para arriba Manos arriba La palmito para arriba Ahora sí, con más ganas No quiero verte llorando Ahora no Todo mal que haces se paga ¡Así! No quiero verte llorando Todo mal que haces se paga ¡Vuélvase, vuélvase! No quiero verte sufriendo Solo quiero que seas feliz No quiero verte sufriendo No quiero verte sufriendo Solo quiero que seas feliz ¡Dónde están las solteras! ¿Dónde están las solteras? ¡Dónde están las chicas solteras! ¡Si existen en esta fiesta! ¡Levanten las manos las solteras! ¡A ver! Las manos arriba Los brazos arriba ¡Fuentecita! 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 Vamos a ir Si un día te engañé Perdóname mi amor Si un día te engañé Perdóname mi amor Y yo te amo mi amor Perdóname por favor Y yo te amo mi amor Perdóname por favor Levanten las cervecitas arriba Por tus engaños mi amor Y yo te empecé a dejar Por tus engaños mi amor Y yo te empecé a dejar Te quedaras solito Me hiciste mucho daño Te quedaras solito Me hiciste mucho daño Zampatea, zapatea Como zapatean los varones Están ganando las mujeres Así, así Así, así Así, así Zampatea, zapatea Zampatea, zapatea Zampatea, zapatea No más ganas, no más ganas Ahora Te ruego, te suplico Te ruego, te suplico No me dejes por favor Te ruego, te suplico No me dejes por favor Te juro que cambiaré Te falle, te falle, te falle y me arrepiento Te juro que cambiaré Te falle y me arrepiento Perdonarte no puedo Tú me falle, te falle y me arrepiento Tú me fallaste, mi amor Perdónate no puedo Tú me fallaste, mi amor Tanto yo te amaba Volver contigo jamás Tanto yo te amaba Volver contigo jamás Que siga la fiesta Este es el sueño El espectáculo De Miriam Faza Y su agrupación Los dulces, los dulces Juveniles Van a bailar, van a gozar Van a brindar Ahora sí Con ganas Perdóname mi amor Perdonarte no puedo Perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdonarte no puedo Te ruego, te reconozco mi error Volver contigo jamás Te ruego, te reconozco mi error Volver contigo jamás Vamos a bailar y gozar Gracias